...nos encontramos en el Hotel Petit Palace Santa Bárbara, porque aquí se celebra la Hybrid Art Fair, una feria que llena de arte las estancias de este hotel, tanto pasillos como habitaciones que durante unos días están abiertas al público y con obras de arte para todos los bolsillos, desde los 5 hasta los 5.500 euros. Les contamos más sobre esta feria, como siempre, unos minutos aquí, en Madrid Directo. ...de todo lo que ocurra allí. Nos vamos hasta la Plaza de Santa Bárbara, allí hay un hotel, pero ahora mismo la gente no entra a dormir al hotel, o también, porque lo que entra es a ver las habitaciones llenas de arte, Pedro. Sí, Emilio, por lo menos la primera y la segunda planta, ni esta noche ni mañana va a poder dormir nadie, porque están llenas de obras de arte, como este pasillo en el que vemos, pues estas artes visuales, también hay pictóricas. Yo estoy con Aida, que eres una de las directoras de esta feria, Aida, ¿por qué en un hotel? Bueno, porque es una manera distinta de presentar el arte, de hacerlo de una forma cercana, próxima, divertida, y llevamos ocho ediciones ofreciendo sorpresas de tarde de cada puerta. Vamos a entrar en esta puerta a ver qué sorpresa nos acoge, ¿de dónde es este artista? De Suecia. De Suecia, y aquí vemos que son superformas. Sí, sí, han montado una instalación bastante diversa, con un montón de producciones, de vídeo, escultura, y también mucho entretenimiento. Vamos a ver más habitaciones, porque también hay obras de arte que podemos llevar a la sala de nuestra casa, mira, están los pasillos. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Tamara Hacking. ¿Esta es tu obra? Sí, es mi obra. ¿Y qué supone para un artista tener su obra en un hotel? Bueno, es una oportunidad, pero también es un reto creativo tener que adaptar esta obra pensada para un cubo blanco a un espacio como un hotel, que está lleno de instalaciones, texturas, luces, en paredes y suelo. Aida, yo quería preguntarte, ¿está abierto al público? ¿Puede venir cualquiera aquí? Claro, totalmente. Hasta el domingo estamos aquí, a las ocho y media de la tarde. ¿Entrada libre o entrada gratuita? No, hay que pagar entrada, por favor. Apoyen el arte. Mira, pues os vamos a enseñar una habitación como esta, en la que podemos encontrar obras de arte. Aquí se puede comprar una obra de arte desde unos 50 a 100 euros, hasta unos 5.500 me decían. Y fíjense qué belleza de habitación de hotel nos deja esta galería. Transforma totalmente la habitación. Claro, maravilla, ¿eh?